¿No tienes miedo? ¿Qué hago aquí? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hago? ¿Qué hago mis 20 años? ¿Qué hago mis 20 años? Bueno, pues les quiero más. ¡Oye, te lo voy a dar! ¡Qué muy gracioso! ¿Qué hago mis 20 años? ¡Qué hago mis 20 años! ¡Qué hago mis 20 años! Gracias. Gracias.